Aquí estamos en Fuentes de Cifresales y ya no hay paso aquí en la aldea de Paloc para que tomen precaución las personas y además las autoridades de su red que tomen capa en el asunto para poder ayudarnos aquí en Paloc estamos en un buen estado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.